El curso CIPEL está abierto, como decía antes, a personas que tengan experiencia como profesores de español que no tengan experiencia como profesores de español, que tengan cierta experiencia como profesores de español No queremos cortar o cerrarle el paso a nadie Es verdad que si en el curso hablamos del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo no nos vamos a detener a decir qué es eso y cómo se construye o qué es el subjuntivo Sí vamos a enseñar a enseñarnos, es decir, cómo podemos enseñar el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo cuando aparece aquí, cuando aparece en una estructura condicional, en una concesiva Si alguien nos lo pregunta, evidentemente se lo explicamos y le ofrecemos bibliografía y para eso también exponemos un gran número de bibliografía y también de documentos accesibles incluso en la red Lo que sí quiero decir es que intentamos construir un poco entre todos el aprendizaje Gracias por ver el video Gracias por ver el video